Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante, pero ella si le da gris a mis chistes Estoy bien, ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo, nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones 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 Nada es igual, nada 순 para la vida Nada es igual,plicamos a las que lo observamos Assúngamaan, la verdad y亲 signos carácticas La 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 You feel like ooh la la la, yeah I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true, ooh la 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 Ooh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave, yeah But every touch is ooh la 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 It's true, ooh la 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 Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya Back to the hotel There's just some things that never change You say we're just friends But friends don't know the way it tastes La 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 Cause you know it's been a long time coming Don't you let me fall Ooh, when you listen just me hooked on your tongue Ooh, love your kisses deadly, don't stop I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true, ooh la 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 Ooh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave, yeah But every touch is ooh la 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 It's true, ooh la la Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya All along I'll be coming for ya And I hope it meant something to ya Call my name, I'll be coming for ya Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya Ooh, I should be running Bad Bunny, baby Eh, 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 la vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, a dónde le tengo que caer Pa pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando you the Drake El linger, babe La borro, babe Una noche en el Mario Estrenar lo que hay En el parking de VK, ey Baby, extrañar los polvos al frente al parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela, uy Que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto Rula, ay que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mind Baby, te eras un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes lo que hay Ey, ey, ey La hizo usar ahora el Lamborghini Dime si quiero una ride Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ahí Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, antes de que yo fuera un rey Ey, llama cuando él se vaya Si te ves conmigo, polices de magia Qué rico me lo mamá Nunca me lo vayas Hoy tengo barri en Dizu Mañana en el Jiby me quedo por más allá Ey, te voy a dar con euforia Que yo sé que yo también Ey, dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días y dos meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten Antes de que se quince el sol Vente al acelerador Que vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese salto lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tu y yo, 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 tu y yo Y de luna el servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no mire roles Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salir el sol, del acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso y tan lindo Que con eso yo también Hoy vuelco a nacer Y solo mírame Y solo mírame Con eso y tan lindo Que con eso yo también Hoy vuelco a nacer Y solo mírame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!